Bailar cueca es una guinda, pero miren, miren cómo le hacen Hola señora, ¿usted sabe bailar cueca? No, pero me gustaría aprender No, no sé ¿Sí? No Sabía, pero con el tiempo uno va perdiendo la costumbre No Gracias ¿Sí? Debido a que una gran cantidad de personas no saben bailar cueca, el Departamento de Gestión Cultural, perteneciente al municipio de la capital regional, dictará clases abiertas y gratuitas de nuestro baile nacional, dispuesto para toda la comunidad de Punta Arenas, la iniciativa que se produce cada año a corta de las fiestas patrias de nuestro país, este año del Bicentenario cobra vital importancia, esto al celebrar 200 años de la independencia de Chile, manifestación que además contempla cuatro días de celebración, mayor arraigo en los chilenos y su sentido patio, los talleres de Cuelca contemplan disponibilidad para alumnos de 10 años en adelante para damas y varones, las clases se desarrollarán el 16 de agosto y 16 de septiembre en el patio de luz del edificio de cultura y evento de la municipalidad, ubicado en calle José Menéndez 741, estos cursos son parte de las actividades culturales que habitualmente se realizan en el periodo de fiestas patrias, instancia que creemos que debemos tener un realce especial en el Bicentenario de nuestro país, dijo Victoria Molkenburg encargada del área de gestión cultural del municipio. Otra de las actividades del programa del Bicentenario Fiestas Patrias hemos incorporado cursos de cueca para toda la comunidad, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, aquí en José Menéndez 741, la idea es que vengan a inscribirse y vayamos viendo ciertos los horarios que les acomode a cada uno y la verdad es tener un mes de taller y cursos de cueca porque después vamos a finalizar con una actividad en la Plaza de Armas donde la idea es que todas las parejas que han aprendido cueca puedan mostrar lo que han hecho a la comunidad en un lindo evento. Las inscripciones para participar de la actividad estarán abiertas entre el 10 y 20 de agosto, entre las 08.30 hasta las 17.30 horas en gestión cultural, de igual forma se entregará información al teléfono 20-03-51 de la Secretaría de Gestión Cultural.